Yo ayer que me comuniqué con él precisamente para ver la estrategia de violencia contra las mujeres, que él sabía que se iba a hacer el día de hoy y mañana el tema de bienestar y el viernes el tema de la comisión de búsqueda de las fosas clandestinas y de la investigación de todo el mecanismo extraordinario forense, está muy bien. O sea, la verdad es que está bien, muy bien, está muy fuerte, está muy optimista, pero yo preferiría de verdad, de verdad, yo les digo, su salud es buena, obviamente con el tema del COVID y su fortaleza, pero yo preferiría realmente que no me toca a mí, sino en la tarde a los especialistas en su momento y en su caso dar alguna información sobre el estado de salud del presidente, pero yo les puedo adelantar que está bien.